Y bueno, contentos porque la verdad que nos trajimos lo que fuimos a buscar. Pasamos momentos de zozobra por ahí en el partido, pero supimos manejarlo por suerte y bueno, nos trajimos tres puntos muy importantes. Bueno, y sabemos que queremos escuchar más bien tu balance en relación al arbitraje de Capraro. Sí, yo no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero creo que tuvo aciertos y errores para los dos lados. Con nosotros se equivocó en una que lamentablemente terminó en gol de ellos, cobró un córner que no había sido, pero bueno, por ahí se equivocan también a favor nuestro y bueno, no decimos nada, así que bueno, ya está, por suerte pudimos ganar y que es lo importante. Bueno, este triunfo, como decía Sebastián, realmente es fundamental para salir de esta zona de descenso y este logro está ya del lado de ustedes. Sí, igual no nos tiene que volver locos eso, creo que... Y mirar siempre para adelante. Sí, no solo eso, sino que falta mucho, ganando dos o tres partidos seguidos, como lo hemos hecho, nosotros dividimos por mucho menos partidos que el resto de los equipos, así que ganando dos partidos más. Hoy Central está tres puntos arriba nuestro y tiene un promedio, creo que está sexto en el promedio, del primero al sexto y son tres puntos de diferencia nada más. Nosotros tenemos que estar tranquilos, seguir por esta senda, volvimos a encontrar las fuentes que fueron a la pretemporada y los primeros partidos que nos sirvieron para sumar. Hoy por hoy el equipo apareció de vuelta y bueno, tenemos que estar tranquilos y trabajando. El objetivo nuestro es obviamente mantener la categoría y bueno, sumar es importante. Decías recién, Sebastián, hace minutos destacabas la actuación de Rott. Sí, sí, la verdad que Gabriel para nosotros es fundamental. Desde que volvió él de su lesión, el equipo fue otro, tenemos otra visión de juego, con él es distinto. ¿Se recupera la confianza? Sí, todo, todo. Es muy importante para nosotros dentro y fuera de la cancha. Es una gran persona y un gran jugador, así que muy felices estamos de su regreso y obviamente al equipo le hace muy bien, contagia a jugadores de buen pie para que se juegue bien y bueno, no por nada hemos tenido los rendimientos en los últimos partidos de que apareció él, así que bueno, feliz de que esté. Sebastián, ¿se miden el próximo domingo, Dios mediante, con Independiente de Mendoza, nos decías? Sí, sí, también otro partido es muy importante que tenemos que ganar y que bueno, somos conscientes de que es un rival también que va a estar en la pelea por ahí por la permanencia de la categoría, así que es muy importante ganar el domingo, viene mal, tiene problemas con su técnico, así que bueno, es un rival que tenemos de rodilla y hay que, bueno, hay que matarlo. Bueno, esta tarde ya recomienzan las prácticas. Sí, llegamos y a la madrugada ya, ahora en breve, en un rato ya, bueno, tenemos que presentarnos de vuelta a entrenar para sacarnos el viaje de encima probablemente y bueno, ya en cara a la semana pensando en Mendoza. Gracias.